Vamos, ojalá en nuestra cabeza, la meta de mi vida es la salvación de mi alma. Lo demás viene a categoría de secundario. Y de verdad, ojalá que se lo graben súper bien en la memoria. Y tal vez como San Fernando de Casía, que él puso un letrero así de enfrente de su cama. Fernando, recuerda tu alma. Entonces, ya de despertarme, ir con esa convicción de que mi día vale la pena, según justamente tenga esa vida sobrenatural, esa vida en comunión con Dios. Entonces, la vida, como también decía Santa Teresita del Niño Jesús, que vamos a empezar a ver de aquí a poco a compartir pantalla, vamos a ver que, como decía ella, la vida es un tiempo entre dos eternidades. Es un instante entre dos eternidades. Eternidades porque, lógicamente, antes de nosotros, pues estábamos en aquella eternidad. Y cuando vamos a morir, vamos a nuestro destino final, que es el cielo o es el infierno, que también va a ser una eternidad. Por eso, entonces, concebir esta vida como un instante. Aquella gente que dice, goza la vida al máximo. Como, cuidado, ten mucho cuidado con esa frase. Nosotros hemos venido no a gozar del mundo, sino a salvarnos del mundo, que es una concepción enteramente diferente a la que nos están queriendo meter a puro tubo. Entonces, yo creo que es un punto importante para nosotros partir. Entonces, comenzamos compartiendo pantalla y vemos historia de un alma, Santa Teresita del Niño Jesús y de la Santa Faz, que es el nombre religiosa de ella, Santa Teresita de Lesión, que también es conocida con ese nombre. Y aquí yo puse una foto de ella vestida ya en el convento de Santa Juana de Arcon. Después voy a explicar el por qué. Primero, de Santa Teresita del Niño Jesús, me gustaría comenzar haciendo referencia a aquella en su familia, su padre y su madre, pues también son santos, gente de virtud. Vemos que entonces las familias constituidas están llamadas a esa santidad. Y esta familia de Lesión, justamente ellos, tuvieron siete hijas. Y lo bonito era, es que la esperanza del papá de Santa Teresita del Niño Jesús, su gran deseo, su gran anhelo, era haber tenido un hijo varón, para que pudiese ser misionero. Porque por lo que él rezaba, incluso lo que ya el abuelo de Santa Teresita venía rezando desde antes, era para que en la familia saliera un hijo misionero. Y sin embargo, Dios le dio siete hijas. Y muchas de ellas fueron religiosas. Pero aquella parte de la misión, Dios habrá oído esa oración, y vamos a ver que sí, y de una forma grandísima. Que es la parte que uno dice, Dios, ¿cómo oye las oraciones? Tal vez no en ese momento, pero posteriormente, Dios sí aplica todas las oraciones que nosotros podemos rezar. Porque las oraciones están fuera del tiempo. O sea, Dios las puede aplicar para un pasado, para un presente, para un futuro. Pero las oraciones nunca son desoídas. Entonces, y esa fe la tuvo el Padre Santa Teresita del Niño Jesús, su papá. Y rezó por un hijo misionero. Y Dios no le dio un hijo misionero, le dio una hija. Pero esa hija sería la patrona de las misiones. Que es aquí lo increíble de su vida. Que fue una mujer, una chica joven, que sin salir nunca a hacer misión, es patrona de las misiones. Y uno puede decir, pero no entendí. ¿Cómo es que esta mujer nunca salió a hacer misión? Y viene y me dice usted, ¿qué es patrona de las misiones? Pues sí, y te lo vamos a explicar y lo vamos a ver. Y la verdad es que entusiasmo muchísimo esto. Entonces, el nombre Teresa, es bonito también saber la semántica, el origen de dónde viene la palabra Teresa. Lo que significa Teresa es cazadora. De ahí viene del griego. Viene de una palabra del griego el nombre Teresa. Pues Teresa es cazadora. Y vamos a ver que esta Santa Teresita del Niño Jesús fue una cazadora de almas. Y hoy sigue siendo una cazadora, pero desde el cielo. Porque el trabajo que ella hace, incluso el concepto de cielo, ella puso una característica antes poco vista dentro de la iglesia católica. Que creo que es apasionante y eso lo voy a ver más adelante con ustedes. Porque ella no está en el cielo, simplemente vamos, en la misión Beatriz como Santa Juana de Arco. Pero ella fue como Santa Juana de Arco. Pero ella fue a comprender, justamente en la pequeña vía, que justamente estamos llamados a hacer de las cosas ordinarias de la vida, hacerlas que sean extraordinarias. Miren qué interesante. O sea, tú como madre de familia lavando platos, cuidando a tus nietos con tus hijos. Que es una cosa muy ordinaria. Hombre, claro que es ordinario andar lavando platos, estar cogiendo una escoba. O yo como padre de familia tengo que salir a trabajar todos los días. O yo como estudiante tengo que estudiar para mi examen para poder aprobar y para poder sacar mi carrera y mi curso adelante. Hombre, todo eso es ordinario. Pero eso es un campo de batalla y lo puedo hacer de forma eróbica y lo puedo hacer de forma extraordinaria. Solo necesita una palabra, corta, pero lo dice todo. Y es amor. Hacer todo con amor. Si yo voy a ser un padre de familia, pues hombre, pues hacer un buen padre de familia. Con todo el cariño del alma y súper bien hecho. Si a mí me toca, pues barrer la casa del día de hoy, que a mí me toca barrer, pues lo voy a hacer también. Pero de una forma alegre, de una forma entusiasta y por amor a Dios. Dejar siempre ese sello. Y entonces, tal vez no vamos a ser como Santa Juana de Arco. Que grandes hazañas en las batallas, en las guerras, luchando para coronar a un rey mortal. Que fue la misión que Dios le había dado. Pues aquí Dios te tiene otra misión. Que es que corones a un rey que es inmortal. Ni siquiera que es mortal. Sino que coronemos a un Dios que es inmortal. Que lo coronemos como nuestras obras, con nuestras acciones. Pero siempre todas las cosas bien hechas, con amor. Buscando siempre la perfección. Que nuestro propio Señor del Evangelio lo dice. Sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. O sea que es un consejo evangélico buscar esa perfección. El hacer todas las cosas, mi deber con perfección. Hombre, que es, a veces uno tiene la tentación de la pereza. Ojo, que ya está sonando el despertador. Que me tengo que ir al trabajo. Pues me levanto con ánimo y saber, hombre, esta es mi cruz. Lo tengo que hacer con amor por Dios para ofrecerlo por la remisión de mis pecados. Por la conversión de los pecadores. Entonces, el tener bien presente el sentido del deber. Y eso es lo que va a ser justamente la pequeña vía. Entonces, continuamos compartiendo pantalla. Y vamos aquí a hablar de la pequeña vía. He de soportarme, esto ya cito palabras exactas de Santa Teresita del Niño Jesús. He de soportarme tal y como soy. Con todas mis imperfecciones. Y sin embargo, quiero buscar el medio de ir al cielo por un camino bien derecho. Muy breve, un pequeño camino. Por eso es que aquí le llamamos la pequeña vía. Pero aquí ya no toda Santa Teresita nos da el primer tips. El primer tips, amigos míos. ¿Y cuál es? He de soportarme. A veces nosotros mismos perdemos la paciencia con nosotros mismos. Hombre, pues claro, es natural. Pero, ¿qué tengo que hacer yo? Pues aprender a soportarme. A decir, tengo este defecto. No es que voy a convivir con él. Hombre, claro que no. Lo tengo que justamente ir combatiendo, pero con paciencia. Entonces, cuando nosotros llegamos a cometer un pecado, ¿cómo hemos de tratarnos a nosotros mismos? Cuando caemos en una falta, cuando repetimos y hacemos la misma tontería mil y diez mil veces más. Entonces, nunca decir, ala, ya soy un desastre. Yo ya desisto. Esto sí no es para mí. Yo sorry, pero no. No viene conmigo. No, nunca trates así a tu alma. Es decirle, alma mía, es verdad, hemos caído. Nos vamos a volver a levantar. Existe el sacramento de la confesión, con el que se nos va a perdonar el pecado. Existe el sacramento de la eucaricía, que te va a dar fuerza a seguir adelante. Existe la oración, que es el oxígeno para tu alma. Y que no podemos asfixiar el alma dejando de rezar. Por lo tanto, es la forma de justamente el primer tip de la pequeña vida, que es soportarte a ti mismo. He de soportarme tal y como soy. Con tus límites, que todos tenemos límites. A la que me encantaría hablar bonito. A la que me encantaría trabajar bonito. Es que me encantaría, hombre, me encantaría a mí también un montón. Pero sin embargo, Dios nos hizo con los dones que tenemos, con los talentos que tenemos, con las deficiencias que tenemos, porque las debemos de justamente combatir. Lo único que tengo que hacer es poner yo de mi parte y querer luchar y salir para adelante. Pero entonces es justamente ofrecer las cosas como somos a las más pequeñas. Pues ofrecer lo pequeño, lo mínimo, ofrecérselo a Dios. Hombre, ya desde que comienzas tu día, firmale un cheque en blanco a Dios y decirle a Dios mío, pídeme lo que quieras. Estoy dispuesto a dártelo. Porque aquí vamos a empezar a hablar de la confianza. Que justamente hace parte de la pequeña vida. Una palabra que es importantísima. La primera, soportarte tal como eres. Segunda, vamos a ver, aquí vamos a hablar justamente de lo que es la confianza. Entonces es justamente hacer las cosas todas por amor. Todo lo que vayas a hacer sea justamente por amor a Dios. Por amor a las almas. Por amor justamente a querer salvar tu alma. Por eso Santa Teresa de Jesús, en el libro este, ella coloca que una vez ella leyendo proverbios en el capítulo 9 que dice Si alguno es pequeño, que venga a mí. Y dice Santa Teresa con la simplicidad con que escribió ese libro. Cuando leyó aquel proverbios 9, decía Si alguno es pequeño, venga a mí. Ella puso dos puntos y entonces yo fui. Y ahí estaba descrito todo. Entonces es justamente reconocernos que somos pequeños. Que somos pequeños, ¿por qué? Hombre, porque metemos la pata mil veces. Soy pequeño, ¿por qué? Porque tengo mil cosas que corregir. Porque decir, ala, es que yo soy bueno. Bueno, ya una vez cité aquí las palabras del doblino Correa Oliveira, que es el inspirador de nuestra congregación de los heraldos. Que él decía, el primer síntoma para saber que una persona es tibia o es mediocre es que se crea buena. Entonces no nos podemos creer buenos, porque no lo somos. Tenemos mucho que perfeccionar, tenemos siempre que mejorar. Entonces es entrar en esa pequeña vía. En la vía de soportarme a mí mismo, pero poniendo mi confianza justamente en Dios nuestro Señor. Continuamos compartiendo pantalla. Jesús se complace en mostrarme el único camino que conduce a esa hoguera divina. Ese camino es el abandono del niñito que se duerme sin miedo en los brazos de su padre. Entonces el abandono, ese abandono es sinónimo de confianza. El abandono del niñito, o sea, Santa Teresa por eso aquí, aplica que el evangelio, que dejad que solo los que entran, que se hacen como niños son los que entran en el reino de los cielos. Sí, ¿por qué? Porque nosotros ante Dios debemos ser como niños. ¿En qué sentido? En la confianza absoluta. Nosotros vamos a ver los niños cinco o seis años, la confianza absoluta que tienen en sus padres. Le dicen de tal forma, no se fijan si están a la moda, no se fijan si se van a reír de ellos, confían enteramente en sus padres. Pues es la confianza que tú estás llamado a tener en Dios, a que confíes enteramente en Él. Y la confianza es una virtud que se cumple o 100% o no existe. ¿En qué sentido? Es que yo confío en Dios, pero que en tales momentos no estoy muy seguro. Entonces, lo lamento, pero no confías en Dios, porque todavía no conoces a Dios. Porque en el momento que nosotros conozcamos quién es Dios, amigo mío, es que no vamos a tener espacio a la duda. No vamos a tener espacio a la tristeza. No vamos a tener espacio a las preocupaciones. Vamos a tener espacio a qué? A justamente decirlo, Señor, no entiendo nada, pero te amo. Que es una frase de Santa Teresita del Niño Jesús. Muchísimas veces en su vida ella no entendía, pero le decía, Dios mío, es que yo no entiendo lo que está pasando. No sé lo que me pides, pero te amo. Esa es la actitud que nosotros, a partir de hoy, conociendo la vida de esta gran mujer, tenemos que tener. También, cuando hablamos, aquí decía Santa Teresita del Niño Jesús, el abandono del niñito. Porque vamos a ver, el mundo del niño, el mundo del bebé, es su padre y su madre. Absolutamente. El resto, pues él va por consecuencia. Pero es que tu mundo sea Dios, sea Nuestra Señora. Ese es nuestro mundo. Ah, entonces significa que me tengo que despejar y soltar de este mundo. No. Aquí también el doctor Primo Corrali Beira decía que había que ser como la jirafa. La cabeza en el cielo, pero los pies en la tierra. Esa es la actitud correcta. Ser realista, pero mi corazón confiante en Dios. Mi corazón amoroso y temeroso de un Dios. Entonces, aquí Santa Teresa también, en esta pequeña vía, que recomendamos muchísimo que puedan leer el libro Historia de un Alma. Hay muchos lugares que lo pueden descargar en internet. En todas las librerías católicas seguro que existe ese libro, como vuelvo a decir, de los libros católicos más leídos. O sea que, vamos, que no estoy citando un libro. Al hermano José, fue a buscar un libro. ¿Qué son los Diosos en las bibliotecas antiguas podrá existir? Pues no, amigo mío, que es un libro facilísimo de conseguir. Y te lo recomiendo muchísimo. Y en ese libro también, ella decía que lo importante es justamente dejarse amar por Dios. Aunque nosotros nos sintamos y somos pecadores, no importa. No importa el pecado que hayas cometido. No importa la burrice, tontería, hasta donde hayas metido los pies. No importa. Lo importante es que te dejes amar por Dios. Es más importante el amor que baja que el amor que sube. Porque si nosotros nos dejamos amar por Dios, está todo resuelto. Ahí está todo resuelto. Además, el que tomó la iniciativa en amar fue primero Dios, porque murió por ti en la cruz. Y yo no le pedí a Dios que muriera por mí en la cruz. La iniciativa ha sido de Él. Por lo tanto, es dejarme amar, corresponder a ese amor en ese amor de cruz. Y que justamente ese amor te va a transformar. Porque el amor tiene la capacidad de transformar vidas. Si yo realmente amo a Dios y me dejo amar sobre todo por Él, no nos preocupemos que tarde o temprano nos va a transformar. Porque el amor transforma. Somos lo que amamos. Hombre, ¿amo el dinero? Pues vas a ser un materialista de primera marca. Hombre, amo la tecnología de las redes sociales porque es que todas las noches incluso me acuesto hasta las 1 o 2 de la mañana. Pues ahí, prendido en las redes sociales o viendo televisión o viendo series. Somos lo que amamos. Entonces, es poner una mano en la conciencia y preguntar, ¿qué es lo que estoy amando? No de palabra, porque es muy bonito decir amo a Dios, pero son tus actitudes. Revisar cuáles son mis actitudes las que están delatando ese amor al que estoy dando. Entonces, también cuando hablamos del niño, Reciarme de Dios, porque yo lo puedo todo. Porque como yo he estudiado, como yo he trabajado, como yo tengo todo, pues yo lo puedo todo. Hombre, lo de Dios, pues sí, está ahí. Y si acaso es aquel Dios bombero. Que si lo necesito, lo invoco. Que para mí entra Él allá en el cielo y yo aquí en la tierra. Qué desgraciada esa vida. Entonces, no seamos de cómo esos niños malcriados. Y a veces algunos que dicen, es que como le recé a Dios y no me oyó, me pelié con Él. Qué infantil, qué infantil, qué infantil. Es una cuestión que invitarles a qué? A cambiar. A cambiar esos conceptos infantiles malos que tenemos. Y sí tener aquella verdadera sentido de niñez ante Dios. De aquella frase del Evangelio, que solo lo que se hacen como los niños entra en el reino de los cielos. Y aquí está, yo creo que ya he explicado esa frase, ¿no? Entonces, por eso es entender que Dios no necesita de tus obras. Dios no necesita de tus obras. Dios necesita de tu amor. Y eso que te quede súper bien claro. Nosotros en los heraldos, por ejemplo, hay lugares aquí en Guatemala, en El Salvador, en muchos países. Estamos construyendo iglesias. Pero yo como religioso, si yo pienso, es que Dios de mí como religioso me está pidiendo que le construya una iglesia. Entonces, yo no entendí lo que es mi vocación religiosa. No le entendí. Porque lo que Dios me está pidiendo primero es mi amor, mi corazón. Después vienen los demás. Entonces, lo mismo contigo. Como padre de familia, que Dios no te está pidiendo que mandes a tus hijos a Harvard o Oxford, si puedes, muy bien. O que le des todo lo que ellos te piden. No. Dios te está pidiendo tu amor. Tu amor. Eso es lo que Dios quiere de ti, no tus obras. Tus obras van a ser consecuencias de tu amor. Pero Dios lo que sí te va a pedir, tu amor. Porque luego, justamente tus obras van a ser consecuencias de ese movimiento de adhesión de tu corazón hacia el corazón de Dios. Entonces, aquí compartimos pantalla nuevamente. Y aquí cito también de la pequeña vía. Para mí, orar consiste en elevar el corazón. Palabras de Santa Teresita. En levantar los ojos al cielo. En manifestar mi gratitud y amor. Orar lo mismo en el gozo que en la prueba. Y aquí es que me encantaría, pero miren, detenerme a hablar un montón. Porque solo en esta frase hay muchísimo que pensar, hay muchísimo que reflexionar. Para mí, rezar, orar, consiste en elevar el corazón. Hermano, es que yo no sé rezar. Pues es que rezar, vamos a definirlo. Es simplemente elevar tu corazón. Y elevar tu corazón, ya con elevar tu corazón a Dios, querer estar ya con Él, ya estás rezando en ese momento. Así tan simple y sencilla es la oración. De querer elevar tu corazón a Dios. Levantar los ojos al cielo y manifestar tu gratitud. Y decirles, Dios mío, gracias por haberme creado. Aunque a veces pierdo el sentido de la vida, gracias porque lo puedo recuperar. Gracias por haberme permitido un día más que, hombre, hoy me puedo morir, mañana también. Pero si me tenés aquí es porque tengo una misión que cumplir, una vocación que cumplir. Todos tenemos una misión, una vocación. Nadie puede decir, hermano, excepto yo, yo gemiré, yo gemiré, eso sí, yo no estoy de acuerdo. No. Y eso te lo voy a demostrar y lo vamos a hablar más adelante. Y el amor, entonces, y mostrar ese amor tanto en el gozo como en la prueba. Porque hay muchas almas que sí rezan y les encanta rezar, pero tal vez porque les gusta rezar. Y yo no voy a rezar porque me guste rezar. Yo voy a rezar para la gloria a Dios. Así que cuidado, porque el demonio se viste de ángel de luz, como dicen las escrituras. Y a veces yo que tengo, digamos, un temperamento para la reflexión, para todo, para la vida, digamos, así más de silencio. Yo puedo confundir y el demonio me puede confundir y decir, ah, no, pues yo rezo, estoy bien. Pero ojo, cuidado que es una oración simplemente por gozo personal. Que la finalidad de la oración es la gloria a Dios. Ese es justamente la oración. Y en la prueba también. Mucha gente dice, Alan, yo ahora sí ya no porque Dios no me oyó y rindo armas. Y digo, ya no. Entonces, eso no es oración. La oración tiene que ser justamente constante, perseverante, pero sobre todo con fe. Dios, para cuando hacía los milagros, cuando estuvo en esta tierra, solo pedía una cosa. Es fe. Por lo tanto, si quieres milagros en tu vida, Dios lo único que te va a pedir es fe. Y por eso, un buen medio es decirle a Dios, por medio de Santa Teresita, el niño Jesús, que te enseñe a amar. Que te enseñe a aceptar la voluntad de Dios. Y que, justamente, que te enseñe a tener una fe, porque vamos a ver la fe que tenía esta mujer. Que es una fe realmente impresionante para luego ver. Entonces, la oración también, desgraciadamente, se virtúa muchísimo. Y pensamos que es una fiesta de sentimientos. Y la oración no es ninguna fiesta de sentimientos. A veces, como sucede en varios lugares, en nuestra religión, en otras religiones, que empiezan a rezar y que desmayan gente, vienen y salen hablando y no sé cuánto. Eso no es oración. O sea, la oración en sí, todo esto, debemos de comprender y concentrarnos, que es una elevación del corazón. Eso es lo que es la oración. No es una fiesta de sentimientos y de sensaciones y de manifestaciones. No lo es. Entonces, es justamente nosotros, hombre, ir sabiendo educarme. Porque, si no, desgraciadamente, vuelvo a repetir, el demonio que se viste de ángel, el ángel de luz. Y entonces, ahí también, Santa Teresa, aquí lo resumo súper porque el tiempo, pero hay una cosa que me encantó también y es tener cuidado con la gula espiritual. Dios mío, ¿y eso qué es? Primera vez que lo oigo. ¿Qué es la gula espiritual? Entendía lo que es la gula, que es la comida. Pero hay una gula espiritual, que es justamente solo querer consolaciones. Querer solo estar siempre. Es no. Eso es tener gula espiritual. Es decir, Dios mío, lo que tú quieras. Lo que dije al inicio. Firmar el cheque en blanco a Dios. Dios mío, ¿me querés mandar riqueza, pobreza, enfermedad, salud? Decir, Dios mío, me da igual, lo que tú quieras. Con total que yo salve mi alma y que sea tu voluntad, que se haga tu voluntad y no la mía. Porque Dios, hombre, lo recuerdo en el Getsemaní, llorando y sudando sangre de tanto dolor y tanto agobio. Y él le dijo, aparte de mí ese cáliz, pero que se haga tu voluntad. Porque si no, él como Dios, él podía apartar eso. Porque tenía la posesad. Es Dios, es omnipotente. Pero sin embargo, él ahí se hizo enteramente hombre como nosotros y lo dejó a la voluntad del Padre. Que es lo que nos corresponde a nosotros. Continuamos compartiendo pantalla. Y aquí vamos a hablar sobre el amor al sufrimiento. Aquí citamos a Santa Teresa. He llegado a un punto en el que me es imposible sufrir, porque todo sufrimiento es dulce. Y aquí sí que vamos a ver qué va a decir. A pesar de esa prueba que me roba todo sentimiento de gozo, todavía soy capaz de gritar, todo lo que hacéis, Señor, me llena de alegría. En el Salmo 91. Entonces, he llegado a un punto en el que me es imposible sufrir. Y aquí la foto que comparto con ustedes es justamente Santa Teresita, el niño Jesús, en sus últimos meses antes de morir. Ella estuvo 18 meses postrada en una cama con tuberculosis, con enormes dolores, sufrimientos corporales y también probaciones espirituales. Por eso es que vuelvo a decir que uno piensa que la vida del santo es a la gente, bueno, como no sufrió y por eso se hizo santo. Que son los que han sufrido más que incluso que nosotros. Porque debemos de comprender que el sufrimiento no es castigo de Dios. Que te quede bien grabado eso en tu pequeña cabeza. Que el sufrimiento no es castigo de Dios. A la gente, no sé lo que me está pasando, Dios me mandó tal enfermedad. ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces, no es un castigo de Dios. Dios a las almas que más ama son a las que más hace sufrir. Ahí sí diría el hermano, ahora sí, mire, yo no entendí. No puedo extenderme aquí del tema. Hay una charla que hicimos, que los pueden buscar después, no ahora, que se llama El sentido del sufrimiento. Y ahí sí expongo de una forma un poco más clara y desarrollo más este tema. Que es importante tenerlo, porque si no es que sufrimos como paganos. Sufrimos por el sufrir. Y no es el sufrimiento en sí lo que da gloria a Dios, sino es en el saber sufrir. Por eso hay una secta ahí, protestante, que se llama Pare de Sufrir. No se trata de Pare de Sufrir, porque el sufrimiento es algo inherente en el ser humano. Es aprender a sufrir. A tener sentido en el sufrimiento. O sea, de eso es lo que se trata. Entonces, ir educando, hombre, mi intelecto, para luego tener una seguridad en la hora que me llegue la aprobación. Porque, hombre, nadie puede amar lo que no conoce. Y por eso es que aquí, a través de estas charlas, pues les estamos nosotros, pues, aconsejando, queriéndose ayudarles. Pero siempre con ese sentido de que la meta de todos nosotros es la salvación del alma. Y eso se da solo por la vía sacramental. Y la charla que hicimos la semana anterior, creo que también valió la pena sobre ese punto haberlo visto. Entonces, aquí, Santa Teresita, también nosotros, a modo de examen de conciencia, ¿seré yo capaz también de decir aquella palabra del Salmo? Todo lo que hacéis, Señor, me llena de alegría. O cuando me llenando una enfermedad o un contratiempo, me lleno de tristeza y de agobios y empiezo a perder la fe y empiezo a entristecerme y empiezo en un mundo en que pienso que se viene todo abajo. Buen examen de conciencia. Ojalá, como Santa Teresita, poder decir que todavía soy capaz, y ella dice, no de decir, de gritar, de gritar a pleno pulmón, todo lo que hacéis, Señor, me llena de alegría. Entonces, ojalá que del aprendizaje de lo que hemos visto de la vida de esta mujer y decirle, Santa Teresita, ruega por mí, porque tú sufriste muchísimo, porque Dios te visitó por medio del sufrimiento y tú supiste corresponderle. Enséñame a mí también a poder sufrir, a llevar tal enfermedad, tal problema económico, tal problema familiar. No en una forma estática, ah, pues, es voluntad de Dios, me quedo así. No. En el luchar, pero aceptando la voluntad de Dios. Entonces, esa paciencia ante las dificultades, ese, justamente, hay una parte de Santa Teresa que hay también en una biografía. Ella cuenta de cuando ella iba a lavar la ropa con las otras hermanas, porque ella es de convento, de vida de clausura, que voy a hablar de eso también, que es una parte muy apasionante. Ella se hizo religiosa, de un convento de clausura. O sea, son de aquellas religiosas que, por amor, justamente renuncian a todo. Entonces, es una vida apasionante. Tuve la oportunidad de conocer a muchísimas religiosas de vida de clausura. En España hay muchísimos conventos, carmelitas. Y la verdad es que fue una experiencia grandísima. Pude haber conocido estas almas. De verdad que, y de eso voy a hablar un poquito más adelante. Pero, entonces, Santa Teresita del Niño Jesús entró a ese convento, entró en esa aventura, justamente, y en esa aventura también tenía cruces. Y de convivio con las otras religiosas, porque ella cuenta que cuando ella iba a lavar la ropa, había otra religiosa que se ponía al lado de ella. Y la religiosa, a la hora de secar la ropa, pues la sacudía. ¿Y qué hacía? Que Santa Teresa estaba al lado de ella. Y, lógicamente, la mojaba todo. Y Santa Teresita del Niño Jesús, pues nunca dijo nada. Se quedaba siempre en silencio. Y ella, eso lo ofrecía a nuestro Señor para la salvación de las almas. Y ella decía, aquello que me molestaba tanto, yo me callaba. Y lo ofrecía por la conversión de los pecadores. Miren qué actitud más bella. Diferente a nosotros que deciríamos, vamos a ver el subnormal de la vida. Que me estás mojando. ¿Qué actitud hubiera sido la nuestra? Entonces, en la vida de la familia, familiar, pues hombre, también. Muchas veces, esa actitud, y decir por la conversión, por la salvación de las almas. Y son cosas tan sencillas, tan simples, tan dolorosas que no duelen nuestro orgullo, pero que tienen ante Dios una cuestión enorme. Tienen algo realmente maravilloso. Entonces, continuamos aquí leyendo Santa Teresita. Lo cantaré siempre, aunque las rosas tengan que cultivarse en medio de espinas, cuanto más grande y punzante sean las espinas, más dulce ha de ser mi canto. Entonces, es justamente que el dolor y el sufrimiento es lo que más nos asemeja a Dios. Por donde pasa la aguja, pasa el hilo. Es decir, que si yo quiero seguir a Jesucristo, he de seguir el camino que Él hizo, que es el camino de la cruz. En el camino que Él se cayó tres veces con la cruz y las tres se levantó. Por lo tanto, si yo quiero seguir a Dios, tengo que aprender de su ejemplo. En el sentido del saber sufrir y que se me caigo. Hombre, porque clavado que nos vamos a caer, pero vamos, dos más dos son cuatro. La cuestión es tener esa actitud de levantarnos siempre y que no importa nunca la gravedad del pecado. No importa la cantidad de lágrimas que hayas derramado. No importa las heridas del tamaño que tengas en tu corazón. Dios puede secarte las lágrimas. Dios puede sanarte esa herida. Es tener la confianza plena en Él. Y aquí voy a contar yo un hecho muy bonito de Santa Teresita del Niño Jesús. Y es para que vean, porque hay una ejaculatoria de Santa Teresa que se dice Refugio de los Más Grandes Criminales. Así como están las letanías al Sagrado Corazón de Jesús, las letanías a Nuestra Señora, hay unas letanías a Santa Teresita del Niño Jesús. Y hay una que llama mucho la atención, que es Refugio de los Más Grandes Criminales. Y no puede ser como Refugio de los Criminales, hermano. ¿Cómo puede ser eso? Se los explico. Porque tiene una razón y muy bonita. Había un, en la época que veía Santa Teresa de Jesús, había un hombre que se llamaba Pranzini. Este hombre Pranzini era un psicopata. Él llegó a matar a tres mujeres y, lógicamente, le dieron pena de muerte. Y Santa Teresita del Niño Jesús, cuando vio la versión, que son pasibles del cielo todavía. Y Santa Teresita del Niño Jesús empezó a rezar muchísimo, muchísimo. ¿Y qué pasó? A Pranzini justamente le ofrecen confesar y él negó. No me quiero confesar. Y eso salió en las noticias. Y Santa Teresa acompañando en las noticias, Santa Teresa rezando por Pranzini. Y Santa Teresa rezaba tanto, 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 que antes de subir a que le cortaran la cabeza a Pranzini, Pranzini pidió un crucifijo y lo besó. Y ahí Santa Teresita del Niño Jesús lloraba de la alegría, porque había convertido aquella alma. Tanto así que Santa Teresa le llamó mi primer hijo espiritual. Y miren quién fue, que estoy hablando de un criminal. Por lo tanto, es por eso, yo creo que ninguno de los que no me están oyendo aquí han pasado por una situación tan horrorosa como esa falta, tan grande. Pero aunque hayamos cometido, mientras tengamos arrepentimiento, todo en esa vía tiene perdón. Entonces, por eso vemos ahí esa sed de alma, justamente de Santa Teresita del Niño Jesús, que pudo salvar la alma de este criminal. Y por eso ahora, cuando yo rezo la alegría de Santa Teresita del Niño Jesús, que son muy lindas, refugio de los más grandes criminales, ruega por nosotros. Entonces, continuamos compartiendo pantalla. Aquí vamos a poner Misionera del Cielo. Y esta parte creo que también es lindísima. Porque ahora vamos a entender por qué Santa Teresita, como dije al inicio, hermano, usted dijo al inicio que Santa Teresita hace muchos milagros. Eso me lo puede explicar con gusto. Quiero pasar mi cielo haciendo el bien en la tierra. Cuando Santa Teresita escribió su libro, dice, yo no muero, entro a la vida. Y es como nosotros debemos de ver la muerte, no con miedo, no con terror, sino saber que entrar a la vida. Porque si yo estoy con una vida sacramental, confesión, comunión, yo a la muerte no le temo. ¿Por qué? Aunque ruja lo que tenga que rugir, venga la enfermedad, venga el desastre, lo que sea, yo no muero, sino entro a la vida. Porque es la vida eterna. Es una nueva forma de concebir el cielo. Que es, justamente, ella entra, ¿para qué? Para salvar almas. Por eso aquí fue nombrada, Santa Teresita, el niño Jesús, como doctora de la iglesia. Porque ella aquí pone un nuevo concepto del cielo. Y ella entra en el cielo, ¿para qué? Para entrar en acción. Para salvar tu alma. Y ella quizás está ahora intercediendo ante Dios por ti, que estás oído esa charla, para que te vayas a confesar, para que vayas a comulgar, para que regreses a la vida de oración, para que recuperes tu sentido de verdad en la vida. Para que dejes tal pecado, tal vicio, o a tal persona que te hace pecar. Entonces, Santa Teresita, el niño Jesús, ahora está de una forma enorme, mientras estamos nosotros aquí hablando, que es el Espíritu Santo que habla por medio de mí. Eso lo tengo súper claro, que nosotros somos meros instrumentos. Y en eso, por eso, por eso, siempre rezamos al Espíritu Santo antes. Porque aquí no somos nosotros los que desalamos. Yo vengo a traerles aquí, no doctrina mía, ni personal, ni mucho menos. Sino transmitirle algo de verdad, algo que les entusiasme para salvar el alma. Y por eso Santa Teresita, el niño Jesús en este momento, pues desde el cielo, está con todo, rezando a la prancini. ¿Para qué? Para que salves tu alma. Para que te reconcilies con Dios. Quiero pasar mi cielo haciendo el bien en la tierra. Por lo tanto, ella consigue la entrada en el cielo, no para estar estática, sino para trabajar. Para trabajar a salvar alma, a interceder. Entonces, por eso, ella comprendió que el amor no era todo. Porque ella decía, si yo hago don de profecía, me voy de misiones. Entregó su vida, hombre, de misiones desde temprana edad. Porque a los nueve años, ella tuvo la vocación a la vida religiosa, imagínense. Uno puede decir, pero ella decía, pero sin amor, aquello no vale. Incluso nosotros mismos como religiosos, esta charla yo la digo simplemente porque es una obligación a decirla, ante Dios no tiene mérito. El mérito me lo va a dar el amor, la intención que tenga. Por eso es justamente a que aprendamos que las cosas las tenemos que hacer por amor. Para que tengan valor ante Dios. Yo como padre de familia, pues ejerzo mi función como padre, como madre, por amor. Por amor a Dios, por amor a las almas. Ahora va a tener entonces repercusión aquello en el cielo. Ahora en el cielo aquello va a tener premio. Porque antes no. Hombre, lo que interesa es justamente el amor. Es algo interior. Por eso las circunstancias no son las que gobiernan tu vida. Si no eres tú. Tú ante las circunstancias. Entonces vamos a comprender que ese amor encierra todas las vocaciones. La vida religiosa, la vida contemplativa, la vida misionera, la vida de padre de familia, como estudiante, como sea. Lo importante es que la palabra amor encierra absolutamente todas las vocaciones. Entonces es Dios le dio esa compasión de almas. Y es también tú ten piedad de tu propia alma. Nosotros que no podemos pasar de lo que estamos diciendo y de rezar por ti. Pero es que depende de ti que des el paso que te vais a un confesionario justamente a confesarte bien. Es que depende de ti que vayas los domingos a misa si practiques el tercer mandamiento de Dios que ningún inventó la iglesia católica. Que es un mandamiento de Dios santificar la fiesta. Que no es la religión a mi carta. Que eso he puesto por Dios. A ver si me entero en la película una vez por todas. Y entiendo que la oración es diaria. Todos esos pasos dependen de ti. Nosotros, a la modo, hombre, te explicamos esto, de mil amores. A veces de una forma uno dice, ala, pero qué fuerte que es el hermano. Pero simplemente por cuestión de temperamento y para meterle un poquito más de énfasis en las cosas. Pero la cuestión es tener yo eso por amor. Tener justamente querer salvar mi alma. Y querer ayudar a salvar otras almas. Tener esa vida misionera, ese corazón misionero. Santa Teresita el niño Jesús nunca salió a hacer una misión. Incluso ella tuve tuberculosis. ¿Y saben cuál era el deseo de Santa Teresita el niño Jesús? Ir a Indochina. Nada más y nada menos. Hasta Indochina. Su sueño fue ese. Ir a misionar. Y nunca fue a Indochina a misionar. Y nosotros como religiosos, por eso, como misioneros, para nosotros es de verdad un privilegio poder servirles a ustedes. Tener este sueño enorme de poder llegar a través de las redes sociales. Pues nos escriben gente de, vamos, de todo el mundo. De Australia, de Centroamérica, de Europa, de África. Y aquí nosotros comprendemos ese deseo de Santa Teresita el niño Jesús. Y yo como religioso le rezo un montón a Santa Teresita el niño Jesús. Para que también me dé sed de almas y querer salvar almas. Hombre, para eso nos hicimos religiosos. Para salvar almas. Y por eso la vida misionera es que de verdad, es que da un gozo, una alegría. Poder hacer todo este bien, pero lógicamente nosotros hasta cierto punto. Lo demás depende enteramente de ustedes. Y ahí me recuerdo a las parábolas del sembrador. Nosotros como misioneros, pues vamos regando semillas. Será terreno fértil, será terreno pedregoso. Rezamos que ojalá sea un terreno fértil. Y después de esta charla, pues yo vaya a confesarme. Y sea terreno fértil, y después yo vaya a tener un amor ecuarístico. Y comprenda quién es Jesús sacramentado. Y comprenda y sea un terreno fértil. Y empieza a rezar todos los días. Hombre, ahí qué mayor gozo y qué más alegría para nosotros. Y decir, Dios mío, ojalá ayúdame a vos conquistar más almas. San Juan Bosco, él tenía una frase que decía, da mi que ánima, etcétera, tole. Dadme almas y el resto quitadlo. O sea, Dios mío, quítame lo que querrás. Nosotros, puedo contar experiencias como religiosos. Hubo una época, me tocó hacer misiones en España. Estábamos en unos pueblos. Y solo teníamos, éramos, estaba con otro compañero. Y solo teníamos 10 euros. Y no teníamos más. Y no habíamos desayunado y teníamos que almorzar. Y decir, ala, y ahora pensando yo en aquel pasado, aquello que viví, digo, Dios, qué alegría poder haber ofrecido todo eso. Y porque así también, ahí me empezaron a llegar las ayudas y empezamos a poder salir adelante. Y dije, ala, cómo Dios nunca abandona. Entonces, simplemente experimentar, tener esa confianza en Dios. Nosotros lo experimentamos de nuestra forma particular. Pero yo creo que cada uno aquí podría contar mil historias sobre esto. Entonces, continuamos compartiendo en pantalla. Lo que me impulsa a ir al cielo es el pensamiento de poder encender en el amor de Dios una multitud de almas que alabarán eternamente. Entonces, el deseo de Santa Teresa ir al cielo, más que para ya dejar esta tierra, es para, como dice ella, para empezar a trabajar, para empezar mi misión. Porque aunque yo, decía Santa Teresa, Santa Teresita el niño Jesús, aunque yo no llegue a hacer misiones aquí en la tierra, mis misiones van a ser desde el cielo. Por eso es que les invitamos a que tengan una devoción enorme a Santa Teresita el niño Jesús, que es una gran misionera. Porque ella, como encontró su vocación, leyendo Primera de Corintios, en el capítulo, versículo 13, en la que pone, entre la fe, la caridad y el amor, la mayor es el amor. Porque cuando nosotros morimos, la fe y la esperanza mueren, o sea, quedan en esta tierra. Ahora, porque ya me presento delante de Dios, qué fe voy a tener si estoy delante de Dios, qué esperanza si ya se acabó mi camino. Pero el amor continúa, porque en el cielo vas a continuar amando. Y por eso ella dice, leyendo Primera de Corintios, en el 13, ahí encontré yo mi vocación, que era la vocación del amor. Entonces, tu vocación, ojalá que también la encuentres hoy, y sea amar tu familia, amar tu sufrimiento, amar tus cruces, amar tu alma. Amar otras almas y querer salvarlas. Esa es la vocación que hoy Dios te revela a ti, el amor. Por eso es que San Juan, en el Evangelio, él dice, Dios es amor, ahora comprendo. Ahora comprendo por qué Dios es amor. Miren qué lindo, miren qué cosa más hermosa. O sea, es la vocación tuya de amar y de justamente que a partir, como también decía Santa Teresa, su mayor dolor cuál era, es que los pecadores no conozcan a Dios. Qué dolor a aquellas almas que están alejadas de los sacramentos. Pero no por eso no voy a dejar de desistir por ellas. Nosotros como religiosos, una vez leí una santa, una beata mexicana, que ya decía que al religioso nos compete ir atrás del Espíritu Santo, no delante de él. Hombre, porque para mí ya, hombre, ojalá que ya tu mundo se convierta de una vez por todas. Pero sin embargo, hay tiempos y cada alma es diferente. Y nosotros como religiosos hemos de entender esas almas para poder trabajar con ellas con paciencia. Y porque nosotros también mismos tenemos paciencia con nosotros porque no estamos convertidos. Todavía nos falta y muchísimo. Entonces, las obras no son nada. Y por eso también decía Santa Teresa, aunque resucitara muertos, aunque convirtiese naciones enteras, si yo no tengo amor, yo no soy nada. Y ahí lo saca ella de San Pablo, que aunque resuene, aunque haga por el don de profecía, sin el amor no somos nada. Es el amor lo que da el sentido a tus obras, a tus quehaceres, desde coger, vamos, desde lavar platos, desde ir al trabajo, desde enseñar a tus alumnos. Todo lo que da sentido a estas obras es el amor. Y es por eso esa es la pequeña vía. Por eso es también que Santa Teresita, el niño Jesús decía, quiero ser misionera ahora y siempre y en todas las misiones. Y justamente Santa Teresita, el niño Jesús, nunca fue a hacer una misión, pero ella rezaba tanto por los misioneros, tanto por nosotros. Porque nosotros los heraldos somos misioneros. Por eso es que le tenemos una particular amor y devoción a esta gran santa. Porque nos enseñó que gracias a la oración de muchísima gente, incluso de ustedes, si rezan por nosotros, compran nuestra perseverancia, compran nuestro ánimo, compran nuestras ganas de seguir conquistando almas, que no desistamos, porque, hombre, también tenemos muchas dificultades. Pero sabemos que hay gente como Santa Teresita que están rezando por nosotros y son nuestra gasolina y son nuestro ánimo y son las que compran a Dios la gracia necesaria. Por eso entonces, recen por los misioneros, recen por los heraldos, recen por todos nosotros. Necesitamos de esas oraciones. Y también, a modo de Santa Teresita, ustedes también pueden ser patronos de los misioneros. Y también ser misioneros en su familia, en su casa, en su trabajo, en donde sea. Tener ese deseo de conquistar alma. Ahora aquí me gustaría, lógicamente, dar lugar al hermano Alejandro, que me está diciendo que tiene pues algunas preguntas, algunas dudas antes de terminar y concluir el tema, que el tiempo se nos va acabando. Hermano Alejandro, s'il vous plaît. Bueno, vamos a las preguntas. Hay una pregunta que dice, hermano Armando, ¿cuál es su experiencia como misionero? Nuestra experiencia como misionero. Bueno, uno puede decir que en nuestra vida como misionero, gracias a Dios, digamos, tuve la oportunidad de empezar la vida religiosa desde temprana edad. Conocimos a la congregación. Lo que me encendió, por decir así, un fuego enorme, por decir así, ese deseo de conquistar alma, fue cuando conocí a los heraldos primero y cuando conocí a nuestro fundador, que se llama Monseñor Juan Clá. Y vi en aquel hombre, digamos, ese celo por las almas. Yo estoy hablando aquí de Santa Teresita el Niño Jesús. Pero, y estoy hablando de Santa Teresita el Niño Jesús, no la conocí, pero sin embargo, viendo su vida, animándome en ella, viendo todo lo que estamos viendo aquí. Eso sí, yo sí tuve la oportunidad y lo vi en un hombre. Y ese se llama Juan Clá Díaz. Es mi fundador, que es brasileño. Y cuando lo conocí y vi todo lo que estoy diciendo en su alma, entonces aquello fue como que encendió como un fuego y decir, ¡Hala! Me encantaría conquistar alma, me encantaría justamente hacer conocer la devoción a Nuestra Señora, el amor a la Eucaristía a través de este hombre. Y ahí, lógicamente, ese primer encuentro que tuvimos en lo personal con él nos llevó justamente a diferentes misiones en diversos países, en diversas circunstancias. Y lo que fui aprendiendo es algo increíble, que es que, aunque me toca ir a mí a hacer misiones en cárceles, en hospitales, en comunidades, con familias, en colegios, o sea, gracias a Dios me ha tocado, vamos, recorrer y estar con muchísimas almas. Y yo estando con aquellas almas, tratando de hacerles bien, tratando de justamente que conozcan la verdad, que conozcan, amense, entusiamen por todo eso, me di cuenta que realmente decía, ¡Hala! Pero el más beneficiado en esto a veces siento que soy yo, porque viendo tanto milagro, tanta obra, que Dios hace y cómo Dios actúa en cada alma de forma diferente, que al final el que me sentía enriquecido era yo y decía, ¡Wow! Es increíble. Como para mí, por ejemplo, el don de la fe pierde hasta mérito, porque voy a creer en que sí, aquí estoy viendo milagros, estoy viendo cada cosa, cada obra, y en cosas tan minúsculas. Me recuerdo que, por ejemplo, en Cayosa, en Sarriá, que es un pueblo en Alicante, nos tocó hacer misión mariana, que le llamamos nosotros los heraldos, que la visita con la Virgen, nos tocó, éramos dos religiosos, dos heraldos, teníamos que visitar 500 familias en una semana. O sea, fue una... Ni sé cómo lo hicimos, pero vamos, desde la mañana hasta casi la madrugada, visitando familia, dale que te pego, y visitando con la Virgen, y por lo menos algo corto con cada uno de ellos, y conseguimos la meta. Y me recuerdo que al final, pues, de esa misión, que fue una misión encantadora, la verdad es que gente muy entusiasta, me empezaron a enseñar incluso valenciano, me encantó muchísimo haber estado ahí, recorrido esa región de Alicante, pero estando en ese pueblo en específico, me recuerdo que a la semana me enfermé. Me enfermé y, desgraciadamente, como que no acompañó la parte humana, la parte de querer seguir adelante. Y ahí me recuerdo que conocimos a un chico y que muy súper... que vimos que en la misión había ganado muchísimas gracias, estaba súper... Vamos, que había cambiado. Entonces, claro, como nosotros los heraldos siempre vamos de dos en dos, no vamos nunca solos, pero éramos solo dos. Yo ya había caído, estaba tumbado, con fiebre y todo. Entonces, salíame por teléfono y le dije, mira, está el hermano David, que es un hermano heraldo, español, de Santander. Y, mira, él tiene todavía que hacer unas visitas, pero yo ya no consigo. ¿Será que le puedes acompañar tú? Y el chico, ilusionado, dice, yo les puedo acompañar, hombre, con todo el gusto del alma. Y le fue y les acompañó. Y nos acompañó a hacer las visitas. Y estuvo todo el día ahí, también visitando familias. Y qué fue lo interesante y lo que realmente me impactó. Que después de aquel día que él estuvo como que sufriéndonos, que nos estuvo ayudando, echando la mano, él dijo, mire, yo quiero ser sacerdote. Y entró al seminario y hoy en día es sacerdote. Entonces, como Dios, por eso, incluso por un malestar que Dios me mandó, como Dios siempre tiene un propósito para todo. Y ahí, hoy en día, pues es un sacerdote y está esa vocación. Y fue así como le nació la vocación. Entonces, así podría contar, pero miles de historias con jóvenes, con familias, con matrimonios que se volvieron a reencontrar. O sea, la verdad es que tendría miles y miles y miles de historias que, la verdad es que, me entusiasman muchísimo. Y es como que Dios nos permite ver eso también para nosotros, pues, darnos ánimo. Entonces, no sé si le parece que continuamos o si tendría alguna otra pregunta. Continuamos. Perfecto. Entonces, compartiendo pantalla. Tengo la confianza, dice Santa Teresita del Niño Jesús, tengo la confianza de que no voy a estar inactiva en el cielo. Mi deseo es seguir trabajando por la iglesia y por las almas. Así se lo he pedido a Dios y estoy segura de que me va a escuchar. Presiento que mi misión va a comenzar, hacer amar a Dios como yo le amo. Entonces, ella tenía esa confianza que ella en el cielo no va a estar inactiva. Su deseo es desde el cielo seguir trabajando por las almas. Es seguir justamente en esa seguridad de que Dios le iba a oír porque su misión iba a comenzar. ¿Y cuál es la misión? Hacer amar a Dios como yo lo amo. Ojalá que ese sea el lema de tu vida, de mi vida. ¿Cuál va a ser mi misión? Hacer amar a Dios. Primero yo y después hacer amar a las otras almas. Encender en ellas el fuego del entusiasmo, de la santidad, del amor, del querer confesarme, de querer volver justamente a la vida sacramental, de encontrar un sentido a la vida, de olvidar mis depresiones, de olvidar mis tristezas, de olvidar todo eso y encontrar realmente lo que tengo que encontrar a Dios. Entonces, es justamente conquistar pecadores para Dios. Esa es la misión de Santa Teresita el Niño Jesús y es por eso que hacemos esta charla de Santa Teresita el Niño Jesús porque también ya nos acercamos a la fiesta de ella y justamente para invitarles a que tengamos una devoción ardienta a esta santa. Porque miren todo lo que hemos sacado de aquí y la verdad es que me ha costado en el sentido de resumir tantísimo que encontré en ese libro que vuelvo a recomendarlo muchísimo. Historia de un alma de Santa Teresita del Niño Jesús o de Santa Teresita del Lesión. Incluso, Santa Teresita del Niño Jesús, y aquí voy a dar, digamos, la táctica, la estratégica, la lógica, porque Santa Teresita del Niño Jesús, digamos, es de las santas que más devoción tiene, más conocidas. Y es que ella tiene una novena que se llama la novena de las rosas. ¿Y por qué de las rosas? Porque ella tiene una promesa que decía, después de la muerte haré caer lluvias de rosas hasta el fin del mundo. O sea, ella prometió que hasta el fin del mundo iba a hacer caer justamente una lluvia de rosas. Y eso se consigue con una devoción a ella. ¿Y cuál es la táctica de esa novena de Santa Teresita del Niño Jesús? Santa Teresita del Niño Jesús, como dije, era una mujer de su época. Y justamente ella comprendía que muchos no sabían rezar, o porque se les había olvidado o porque nunca nadie les enseñó. Entonces, ella desde el cielo dijo, no, aquí va a comenzar mi misión. Y ella desveló cuál iba a ser justamente, por decir así, se entrelee en su libro, entre líneas, cómo iba a ser, digamos, ese trabajo desde el cielo. Y es que tiene ese corazón de conquista. Recordemos que Teresa significa cazadora. Y justamente atrae a las almas con pequeños milagros, con pequeños favores. Miren qué buena estrategia. Santa Teresita del Niño Jesús, ayúdame a tal cosa, a conseguir tal cosa. Y Santa Teresita del Niño Jesús lo consigue. Ayuda muchísimo en esos pequeños favores. ¿Por qué? Porque después van a pedir más. Y Santa Teresita del Niño Jesús, en el fondo, ¿qué va a enseñarnos? A que recemos, a que recemos todos los días. Y no sólo cuando le pedí aquel favor en que me ayudó. Miren qué estrategia más inteligente. Atrae por pequeños favores. A la ya me tiene enganchado esta santa, ¿eh? ¿Y qué me va a enseñar? Pues que le tengo que pedir más. Y me va a enseñar lo que es la vida de la oración. Y después, la estrategia final y el toque principal de todo esto va a ser cuando partas. En vez de pedir cosas materiales, empiezas a pedir cosas espirituales. He ahí el punto. Y empieces a rezar por tu salvación. Miren qué bonita estrategia. Primero, un pequeño milagro. Me deja prendido. Hombre, ¿está sántame o yo? Le voy a seguir pidiendo. Me enseña la oración. Me enseña a rezar. Por eso la oración es la elevación del alma. Los ojos en el cielo. Tercero, ¿me va a enseñar después Santa Teresita del Niño Jesús? Le voy a empezar a pedir por la salvación de mi alma. Quiero conquistar mi alma a Dios. Tengo que salvar mi alma. Tengo que ayudar a salvarle la salva de los otros. Y es por eso esa estrategia lindísima de Santa Teresita del Niño Jesús. Aquí continuamos compartiendo pantalla. Como los profetas, dice Santa Teresita del Niño Jesús, yo seré luz para las almas. Iré de una a otra parte del mundo predicando tu nombre. E izaré en el suelo pagano el glorioso estandarte de la cruz. Una misión sola no satisfaría mis ardientes deseos. Entonces Santa Teresa profetiza también que ella en el cielo, desde el cielo, ella va a ser como los profetas. Va a ser luz para las almas. Y ella te invita a que sea justamente encuentres esa luz. Pero recordemos que para que brille una luz, ¿qué se necesita? Que haya oscuridad. Y por eso Dios permite los contratiempos, las dificultades. ¿Para qué? Para que brilles. La luz, ¿qué necesita para que brille? Oscuridad. Pues lo mismo, Dios permite las desavenienzas, los dolores, las dificultades, los problemas. Para que brillemos en la fe, para que brillemos en el amor. Entonces, tener esa sed de alma. Ese, como decía Santa Teresa, que ella quería ser, misionera hasta el fin del mundo. Su deseo es ser una misionera hasta el fin del mundo. Continuamos compartiendo pantalla. Alma mariana y alma eucarística. La Santísima Virgen, dice Santa Teresita, niño Jesús, me demuestra que nunca deja de protegerme. Enseguida que le invoco tanto, si me sobreviene una inquietud, un apuro, inmediatamente recurro a ella. Y siempre se hace cargo de mis intereses como la más tierna de las madres. Por eso, Santa Teresita también decía, es verdad que María, Nuestra Señora, es reina y madre. Pero es más madre que reina. Y ojalá que comprendamos esa maternidad divina. Que Nuestra Señora tiene una madre. Que somos la única religión en el mundo que podemos decir, tengo una madre. Somos la única religión. Pongámonos a pensar que tenemos una madre. Que puedo decir, María Santísima es mi madre. ¿Qué otra religión puede decir, tengo una madre? Solo nosotros los católicos. Entonces, gloriarme de esa alegría de ser un alma mariana. Y porque no existe la santidad sin devoción a María Santísima. Tips importante. ¿Quiero ser santo? Tenemos que ser devotos entrañables de María Santísima. Continúando compartiendo pantalla. Cuando el demonio no puede entrar con el pecado en el santuario de nuestra alma, quiere por lo menos que ella quede vacía, sin dueño y apartada de la comunión. Ojo, que aquí hay una estrategia del demonio. Es verdad que a veces no puede entrar el pecado en el santuario de nuestras almas. Cuando gracias a Dios ya dejamos de tener pecados mortales habituales. Y aquellos habituales se van convirtiendo esporádicos. Y esporádicos, gracias a Dios, ya vienen cada vez más a menos. Pero todo eso es un proceso largo de tiempo y que cuesta muchísimo, lógicamente. Pero, ¿cuál es la estrategia del demonio? Es verdad que tal vez no te hace pecar, pero te aleja de la Eucaristía. Y te aleja de la misa. Y no vayas a misa, hombre, ¿para qué? Si aquí tienes a Dios, cuidado, cuidado que está el tercer mandamiento, santificar la fiesta. Y te aleja, eso era la comunión. No, ¿para qué? Al fin y al cabo, a la iglesia van los pecadores, van los hipócritas. Si es por lógica, al cine van hipócritas. A la fiesta van hipócritas. Y si es por eso tampoco voy ahí. Pero decir, no voy a la iglesia porque van hipócritas, hijo mío, qué poco razonal por no decir otra palabra que eres. Porque no tienes otra palabra. Entonces, es justamente estrategia del demonio apartarnos de la comunión. Seamos almas marianas, almas eucarísticas. Ojo con aquella gente que dice, es que yo soy cristocéntrico. Claro que somos cristocéntricos, lógicamente. Yo es que la Virgen no. Pues eso es como el demonio. El demonio también no le quiso servir a la Virgen. Así tan duro y tan claro. No serviré. Fue la palabra que le dijo el Lucifer. Pues entonces, lo mismo. Nosotros debemos de justamente ser almas marianas, almas eucarísticas. No son de bandos opuestos. Entonces, es tener ese principio. Encender ese amor eucarístico. Y también hoy te repito aquella frase que le dijo Santa Marta a Santa María Magdalena. El Maestro está aquí y te llama. El Maestro está en la Eucaristía y te está esperando. Está esperando que llegue el domingo para que tú le vayas a visitar. Está esperándote en el Santísimo Sacramento del altar. Te está esperando en el confesionario. Por lo tanto, aquella frase, ojalá que me quede súper bien grabada. El Maestro está aquí y te llama. Y Él está en presencia real, en cuerpo, sangre, alma, divinidad, en el Santísimo Sacramento del altar. Y ahora, ¿cómo van a ser mis comuniones? Van a ser alaminando el reloj de la comunión que, bueno, ya rapidito, una cruz mal hecha, rezo alguito y ya me pongo a fijarme. Y termino la misa, pues dicen, vas y patita para que la quiero y salgo corriendo. ¿Y dónde ha quedado tu acción de gracia? Que es Dios. El Maestro está ahí y te llama. Entonces, un poquito, por favor, vamos tranquilito, despacito y con buena letra. Entonces, es aprender a ser un alma eucarística. Y aquí termino con algo magistral, que es el alma que se ofreció por los religiosos. Entonces, comparto la foto de Santa Teresita del Niño Jesús y uno puede decir, es una foto de su muerte, sí, pero su cuerpo está incorrupto, tal como está en esta foto. Hoy, los que visitan Lussieu en Francia, en Nevers, perdón, que ella es de Lussieu, pero ella está enterrada en Nevers, que es una ciudad en el norte de Francia. Su cuerpo está incorrupto, está tal como lo vemos en la foto. Miren qué preciosidad, miren qué belleza de alma, cómo hasta Dios en eso reflejó esa belleza espiritual que ella tenía. Pues bueno, aquí, el alma que se ofreció por los religiosos. Dice Santa Teresita del Niño Jesús, he venido para salvar almas, pero sobre todo para orar por los sacerdotes. Por eso hay una letanía también, una ejaculatoria en la letanía de Santa Teresita del Niño Jesús, hermana oculta de todos los sacerdotes. Porque es un alma que ofreció su vida, sus sacrificios, sus dolores, sus padecimientos, por los sacerdotes también, por los misioneros. Por eso nosotros como religiosos, es que le tenemos una emoción entrañable a esta mujer, porque fue una mujer que me enseñó, nos enseñó a cada religioso. Que gracias a personas como ella, y aquí puedo hablar de lo que es la vida del Carmelo, en el Carmelo que es un convento de clausura. Por eso hay, ojalá que las que tengan vocación de vida religiosa, que les llame la vida contemplativa, que se acerquen y que simplemente vayan y conozcan, que no juzguen simplemente por principio. No conocí mujeres más felices en mi vida que las mujeres del Carmelo, que las mujeres de un convento de clausura. Porque eran mujeres, Dios mío, es que irradiaban tanta alegría, sino vean la fisionomía de esta mujer al morir. Vean la paz, y estoy hablando que ya lleva más de 100 años de muerta, y miren cómo está preservada. Entonces, es una cuestión que ojalá a los que me estén oyendo, que tienen inquietud en la vida religiosa, o sea como misionero, o sea como Santa Teresa y el niño Jesús de vía clausura, que no lo duden. Aquí cito a Daniel Robs en una frase que él decía, afrentar la aventura sobrenatural del que quiera perder la vida por mí, la salvará. Entonces, es afrentar esta aventura sobrenatural, porque ser misionero es una aventura. Ser en un convento, renunciar al mundo, morir al mundo, para estar solo con Dios, es una aventura, pero que vale muchísimo la pena. No hay ningún momento de nuestra vida que un religioso no le pueda dar gracias a Dios por la vocación que Dios nos dio. O sea, nos dio lo más grande que puede darle a una persona. Hombre, ¿de qué me sirve ser el príncipe de Gales o el nuevo rey? O de qué me sirve, o me refiero, o presidente de la república, o un multimillonario. O sea, Dios me dio lo más importante, que es una vocación religiosa. Y lo que Dios sigue llamando a los jóvenes, Dios sigue llamando a las almas. Uno puede decir, es que hay escasez de vocaciones. No hay escasez de llamados, porque Dios sigue llamando a los jóvenes. Lo que hay es escasez de respuesta. Porque no saben desgraciadamente cómo responder a la vocación. Por el ruido, por el mundo, por las redes sociales, por el que te dirán, pero cómo vas a hacer la locura. Joder, desperdiciar tu vida, desperdiciar tu juventud. Ahí, Dios mío, es una tontería. No es desperdiciar, es ganar el mundo, es ganar la vida, es ganar las almas y es ganarlo todo. Por eso es una aventura sobrenatural que vale muchísimo la pena. Entonces, aquí continúa compartiendo pantalla y pondré. Dice Santa Teresita, no podré descansar hasta el fin del mundo. Mientras haya almas que salvar, mi corazón tiembla de placer con este pensamiento. Entonces, ella no va a poder descansar hasta el fin del mundo. Su trabajo va a ser justamente, estando en el cielo, seguir salvando almas. La principal misión del misionero, la principal vocación nuestra como religiosos, es el celo por la salvación de las almas. Por eso esta charla, por eso este canal, porque nuestra principal misión es sus almas. ¿Y cómo va a crecer el celo de las almas? Porque gracias a Dios hay muchas congregaciones, muchas religiosas de otras comunidades, compañeros de otras congregaciones que sé que oyen estos canales, que asisten a esta charla. Por eso también a veces hablo de la vida religiosa, porque aquí lo que aprendo de ella es para los sacerdotes, para los religiosos. Y dije, hombre, también lo tengo que decir, porque también hay misioneras, hay religiosas, hay religiosos que oyen esto. Y que también la vida de Santa Teresita nos puede ayudar un montón. Y es que el celo justamente está en razón directa al aprecio que tenemos por las almas. ¿Queremos tener nosotros como religiosos, como misioneros, más amor por las almas, más celo por la salvación? Pues entonces es nosotros tenerles aprecio. Cuando vemos a una persona, no vemos a la persona, vemos al alma. A un alma necesitada, un alma angustiada, un alma en busca de una salida que nosotros se la podemos dar con un consejo, con una sonrisa, con un vamos adelante, con un ven, confiésate, hace cuánto tiempo no te confiesas. O con un simplemente, me acompañas a hacer misiones, o me acompañas a ir aquí. Es lo que esperan esas almas de nosotros, de los misioneros, de que son almas que también uno se pone y duele, como dice nuestro Señor. Andan como ovejas sin pastor. Entonces nosotros realmente ser pastores, como religiosos, y tú como padre y como madre de familia también, con tus hijos, con tus nietos. Hacer un pastor con ellos y preocuparte por la salvación de ellos. Y enseñarles que cumplan los mandamientos. Que asistan a los sacramentos. Que eso es justamente el tema esencial de tu vida. Para poder salvar el alma y para ser feliz en esta vida, cumplir los mandamientos, asistir a los sacramentos. Entonces con esto yo creo que ya termino. Y no sé si el hermano Alejandro tendría alguna cosa así para concluir. Y para concluir, una última pregunta. Escriben desde El Salvador, Juan Pablo. Hermano Armando, ¿qué consejo nos puede dar a nosotros los jóvenes para poder tener una vida como misionero o llegar a la clausura? Y para ello mantener la pureza de alma. Muy bien. Yo creo que es una pregunta que es interesante. Y ya con esta termino porque también el tiempo nos dice Sefiní. La verdad es que vieron que el tema de la vida de una santa tan grande se puso a cagar tantos principios, tanta belleza. A mí mismo, le digo preparando esto, fue un retiro espiritual, conociendo, leyendo la vida de ella. Ya había leído ese libro hace muchísimos años. Pero volver a encontrarme con ella, dije, wow. Gracias, Dios mío, por permitirme este momento. Y pues, ¿qué responder a los jóvenes que tengan esa vocación? A que se animen. Que no pueden decir sí o no, si no conocen. Hombre, entonces, ¿qué es? Que se animen a conocer por medio de alguna congregación, por medio de lo que hayan conocido. Pero primero conocer. No pueden decir no a la primera si realmente no es conocido. Entonces, esa parte de animar a conocer, seguir a un convento, conocer a estas, como vuelvo a decir, a estas mujeres, a estos carmelos, en el Carmelo también hay algo bonito que hasta hoy existe, que se llaman las capellanas, que son religiosas en estos conventos de clausura, que uno les pide que dediquen todas sus oraciones y sacrificios por nosotros. Y pues, gracias a Dios, en lo particular, tengo varias capellanas que sé que están ahí rezando por mí desde el convento, desde el silencio, y que están en esta misión conmigo. Aunque ellas no están aquí, ellas están en un convento. Ellas son las primeras misioneras, porque quien compra mi perseverancia, que compra mi ánimo, son ellas con sus oraciones, son ellas también con su ejemplo, con su renuncia, decir, ala, ellas renunciaron a todo. Entonces, es tener esa fe, esa sed de alma, y encontrar, justamente, encontrarte con Dios, y que la vocación no se inventa, sino se descubre, porque Dios ya tiene una vocación para ti, simplemente descubrirla. Entonces, y con esto yo creo que terminamos, si les parece bien, y pues, Dios mediante, nos vemos la próxima semana, si Dios quiere, y terminamos, pues, agradeciendo, pues, a nuestro Señor y a nuestra Señora, pues, en la charla del día de hoy. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega con nosotros, pecadores, a la rellenadora de nuestra muerte. Sagrado corazón de Jesús, dulce corazón de María, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Salve María. Salve María. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.